En este vídeo te voy a hablar de un concepto muy importante y que todo piloto principiante de parapente debería de tener muy claro antes de comenzar a volar en escenarios con viento medio a fuerte. Estoy hablando de el gradiente de viento. Comencemos analizando qué es el gradiente de viento y cuándo aparece. El término gradiente significa diferencia, por lo tanto el gradiente de viento es la diferencia o variación de intensidad del viento a dos alturas diferentes. Podríamos decir, por tanto, que llamamos gradiente de viento al cambio de la velocidad del viento conforme nos acercamos al suelo o conforme nos alejamos de él. En el caso de que estemos aterrizando, notaremos cómo el viento pierde intensidad y si estamos despegando notaremos cómo el viento aumenta de velocidad con la altura. Y te preguntarás, ¿y esto por qué ocurre? Pues esto es debido a que el aire es un fluido viscoso y el rozamiento del aire con la superficie terrestre hace que disminuya la velocidad del viento. Te pongo dos ejemplos muy claros y sencillos de entender. Observa este montón de cartas Pokémon de mi hijo. Mira lo que ocurre cuando aplico fuerza con el dedo en la carta de arriba. Las cartas de arriba se desplazan, mientras que las que están contra la mesa no se mueven. No se mueven porque están rozando contra el suelo y tienen mucho frotamiento. Observa ahora este trozo de pasta de modelar. Imagina que todo el trozo en sí es una masa de aire. E imagina que estos son los niveles de altitud. Aquí tenemos una altitud de 10 metros, 20 metros, 30 metros… Mira lo que ocurre cuando la intentamos desplazar por esta superficie con agua, la cual es bastante resbaladiza. Vemos cómo la masa de aire se mueve prácticamente por igual a todos los niveles. Podríamos decir que el gradiente de viento en este escenario no es muy importante. Esto es debido a que el suelo no es muy rugoso y no existe casi frotamiento. Vamos a utilizar ahora una superficie que ofrezca más rozamiento. Vemos ahora que la parte inferior de la masa de aire tiene problemas para desplazarse a la misma velocidad que la parte de arriba. Por lo tanto, ahora existe una diferencia de velocidad entre la parte superior de la masa y la parte inferior, es decir, existe un gradiente de viento. En este caso, mucho más importante que en el ejemplo anterior. Con esto nos damos cuenta de que uno de los varios factores que va a determinar cuánto gradiente de viento va a existir será la rugosidad del terreno. Y seguro que te preguntarás, ¿a qué altura empieza la velocidad a decrecer? ¿O cómo de grande es esa zona de gradiente de viento? Bueno, pues eso va a depender de varios factores, como por ejemplo la velocidad del viento, la rugosidad del terreno y el gradiente vertical de temperatura cerca del suelo, es decir, cómo cambia la temperatura conforme nos acercamos al suelo. Es importante comprender que sea cual sea la intensidad del viento atmosférico, el gradiente de viento siempre existe. Lo que va a cambiar es el espesor de esa capa donde el gradiente está presente, que va a ser más o menos importante dependiendo de la intensidad del viento y el resto de factores que ya hemos mencionado. Por lo tanto, cuando estemos volando con nuestro parapente y entremos en ese colchón donde se encuentra el gradiente, notaremos cómo nuestro viento relativo, es decir, el viento que está proporcionando la sustentación al parapente, disminuye. Entonces, si nuestro viento relativo disminuye, ¿cuál es la consecuencia aerodinámica sobre nuestro parapente? Bueno, antes que nada recuerda que si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Si no, es posible que el algoritmo de YouTube no te vuelva a mostrar nunca más mis vídeos y no nos volvamos a ver. Y aquí una explicación un poco más científica o técnica. Fijémonos en la siguiente ilustración, donde podemos ver el perfil aerodinámico de nuestro parapente. Vamos a representar la cuerda, que es la línea recta que conecta el borde de ataque, la parte delantera, con el borde de fuga, la parte trasera del ala. Vamos a representar también el límite de la incidencia de pérdida de nuestro parapente. Al ángulo que forma la cuerda del parapente con el límite de la incidencia de pérdida, lo llamaremos AP por ángulo de pérdida. Esto significa que si el ángulo de incidencia o ángulo de ataque alcanza o supera este ángulo AP, nuestra vela entrará en pérdida y dejará de generar sustentación. Por lo tanto, caeremos como un saco de patatas contra el suelo. El ángulo de ataque es el ángulo formado entre la cuerda de la vela y la dirección del viento relativo. Por lo tanto, si representamos la velocidad relativa que nuestro parapente tiene durante un vuelo, obtendremos que este es nuestro ángulo de ataque. Vamos a ver ahora la consecuencia del gradiente de viento sobre nuestro ángulo de ataque. Si de repente aparece gradiente, que por cierto sería lo mismo que si nos viniera una racha de viento por detrás, esto implica que vamos a tener un nuevo viento relativo y de amplitud inferior y como consecuencia un nuevo ángulo de ataque. La forma de representar este nuevo viento relativo sería sumándole al anterior vector el gradiente. Por lo tanto, aquí podemos ver como el nuevo viento relativo v1 implica un mayor ángulo de ataque. Ahora imagina que ese gradiente fuera aún mayor, podría llegar a superar el límite de la incidencia y nuestra vela podría entrar en pérdida. ¿Y cuáles son las consecuencias del gradiente durante nuestra trayectoria del vuelo? Es importante recalcar que en todos estos escenarios vamos a descartar que hayan rachas de viento o cizalladuras, porque harían esto todavía un poco más complejo y crítico. Imagínate el siguiente escenario. Un viento de frente de 20 km por hora. Un terreno llano sin obstáculos, por lo tanto sin turbulencias. Un piloto volando sin aplicar nada de freno, con los brazos arriba y a velocidad de trim, que se llama. En este caso, el parapente seguirá su planeo de descenso hasta el punto de aterrizaje sin ninguna sorpresa o variación. ¿Qué ocurre si ahora repetimos el mismo planeo, pero con un gradiente a baja altitud? Es decir, un gradiente que llega hasta el suelo. Esto es lo que va a ocurrir. Nuestra vela estará constantemente en busca de velocidad. Al disminuir el viento relativo, la vela tendrá que acelerar para conseguir su velocidad de trim. ¿Y cómo acelera una vela de parapente? Pasándonos por encima y picándose contra el suelo. Otra consecuencia de este gradiente será que nuestra relación de planeo disminuirá. Por lo tanto, la trayectoria será algo parecido a esto. Y por lo tanto, nuestro aterrizaje se hará antes del lugar que teníamos previsto. Nos quedaremos cortos. Es importante remarcar que como la vela se encontrará en una búsqueda constante de velocidad, deberemos anticipar el frenado final para evitar aterrizar bruscamente. Vamos a imaginar ahora el mismo planeo, pero con un gradiente a una mayor altitud. Es decir, aquí nos encontramos con gradiente, pero a partir de esta altura y hasta el suelo, la velocidad del viento va a ser constante, sin gradiente. Como en el caso anterior, en el momento en que la vela entra en la zona de gradiente, hará la abatida para picar y coger velocidad. A continuación, en el momento en que pasemos el gradiente, nuestra relación de planeo será mayor que la que teníamos antes, ya que la vela irá acelerada y habrá cogido velocidad. Por lo tanto, nos quedaremos largos y aterrizaremos después del punto que teníamos previsto. Por lo tanto, estas son las maniobras a evitar y las precauciones a tomar cuando nos encontremos con gradiente de viento. Evita volar a bajas velocidades. Evita hacer orejas. No te opongas a la aceleración de la vela. Si estamos cerca del suelo y nos entra miedo cuando vemos que la vela se pica hacia abajo y vemos que nos acercamos acelerando al suelo y se nos ocurre frenar, corraremos el riesgo de meter la vela en pérdida. Hay que aceptar esta situación y dejar que la vela se acelere hasta el último momento en el que ya sea realmente necesario frenar para aterrizar suavemente. No hagas giros cerca del suelo y en el caso de que sea necesario hacer correcciones de dirección, hay que priorizar hacerlos cargando la silla y no usando los frenos. Anticipa la llegada a la zona de gradiente cogiendo velocidad antes de entrar en ella y una vez dentro mantén un poco de contacto con los frenos, pero con los brazos altos. Cuando estés en final, sal del arnés antes de lo normal, estate preparado antes. Y finalmente, si hay turbulencias durante el aterrizaje, pilota la vela teniendo en cuenta que siempre debes de mantener tu velocidad sin frenar en exceso. Espero que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor este concepto y sobre todo espero que te ayude a volar más seguro con tu parapente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!